Nos vinimos hasta Music Room, en este caso para hablar con Ale de la Vita, de un nuevo show y de gente de salto. Sí, este domingo presenta el disco Sótano, la banda de Fede Morán. Quien lo acompaña son Titi Evangelista, Balma en Bajo, Paolo Ricci. Y además van a haber varios invitados, entre ellos Javier Lecumberri, cantante de la doblada y tecladista de Sky. Pablo Adida, un músico productor muy bueno, que es el productor del disco. Mariano Serpetti creo que va a estar invitado también, Luis Carmona y Pablo Quiñones. O sea, hay muchos músicos de salto, desparramados por ahí que están invitados a este show. El show es el domingo a las 22 horas, las reservas acá en el barbo al 1541-7709 y las entradas están 100 pesos. Muy bien, después de tener tantos artistas internacionales, también cumplís con la gente local. Sí, sí, además es un proyecto de Fede muy bueno, que lo inició hace unos 8 meses. La verdad que se cargó todo al lomo e hizo toda una producción muy interesante, además muy profesional. Está hecho igual que un disco de cualquier artista a nivel nacional. Así que, bueno, le estamos invitando el espacio para presentar el disco e invitar a la gente que lo venga a ver. El paso conoce Room y esta nueva estética que está muy, pero muy buena. Sí, queda muy buena el escenario para los shows, así que se disfrutan más, como que al estar el artista más alto se ve de otra manera. Y bueno, después de julio viene la Mississippi y en agosto... El aniversario del bar. El aniversario del bar. Y en agosto Lito Nevia está confirmado también para el 11 de agosto. Muy bien, Ale, nosotros te agradecemos mucho, como siempre, y te pedimos que reiteres los puntos de venta y los números de teléfono, si es que hay más de uno. Sí, bueno, el punto de venta es acá en el bar, Buenos Aires 560, y el teléfono 1541-7709. Muchísimas gracias y aquí estaremos. Dale, gracias a ustedes.